Y llegó el momento de debatir, pero cantando, oye Keiko, dime Pedro A la china yo le he dicho, a la china yo le he dicho, le he puesto claras las cosas, le he puesto claras las cosas ¿Quieres debatir conmigo? ¿Quieres debatir conmigo? Tienes que venir a Chota, tienes que venir a Chota Óyeme Pedrito, yo no me he corrido, hasta aquí he venido, a debatir contigo ¿Por qué a Lima tú no quieres venir? He llegado tarde, pero ya estoy aquí ¿A con esas no? Ahora vas a ver, ahora vas a ver nomás La gente siempre te dice, la gente siempre te dice que estás con la corrupción, que estás con la corrupción ¿Cómo has ganado tu plata? ¿Cómo has ganado tu plata? Ni ejerces tu profesión, ni ejerces tu profesión Tengo ideas claras, propuestas concretas, quiero el verdadero cambio de mi tierra Pero Pedro tú, para candidatear, tu colegio has tenido que abandonar Yo no he abandonado nada, yo no he abandonado nada, solo he pedido licencia, solo he pedido licencia Ay, yo no soy como otros que para poder viajar, tienen que pedir permiso, ay al poder judicial Tú andas diciendo, que yo tengo minas, aquí en Cajamarca, como lo confirmas Pero si hablamos de la corrupción, hay que hablar primero de Don Vladimir Cerrón Soy rondero señor, yo soy rondero Dicen que soy comunista, dicen que soy terrorista, no me importa lo que hable, no me importa lo que hable Yo lucharé por mi patria y yo no me correré, como lo hizo tu padre, como lo hizo tu padre Ahora pues, ¿qué me vas a contestar? Eso es mentira, eso es un cuento, hay de los debates, tú te estás corriendo Entonces Pedro, ¿qué vas a decir? Te llaman del jurado y tú no te quieres ir Oígame señora que yo, oígame profe Castillo Queremos oír propuestas, no queremos más cuchillo Y uno de los dos depende el progreso del país Por eso sean concretos para poder elegir Dejémonos de pelear Y hay que proponer mejor al pueblo ¿Qué es lo que vamos a hacer por su progreso? Eso Bailemos carnavales, oiga Arriba Perú Arriba Perú Oígame señora que yo, oígame profe Castillo Queremos oír propuestas, no queremos más cuchillo Y uno de los dos depende el progreso del país Por eso sean concretos para poder elegir